hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweetcracks en esta ocasión te traigo el review o revisado de xiaomi poco m5 esta es la versión de 4 gigabytes y 64 de almacenamiento y para grandes rasgos funciona funciona bien vas a poder hacer todo lo que quieras hacer puedes jugar free fire si es lo que más te interesa que es una de las cosas principales que más me interesa a mí todavía no le traigo la prueba de rendimiento al canal pero pronto le voy a traer la prueba de rendimiento vas a poder usar facebook instagram whatsapp tiktok youtube todas las redes sociales sin problema cuentas bancarias sin problema cualquier cosa que le quieres hacer a este celular lo vas a poder usar sin ningún problema ahora viene la parte mala en básico funciona muy bien el celular vas a poder usarlo completamente bien la cámara pues no es de las mejores la verdad pero ahora viene la parte que yo considero que deberías de saber antes de comprarte lo y es que tiene demasiados bugs demasiados problemas ya de rendimiento este celular y te voy a explicar a qué me refiero en el apartado gaming cuando tú estás jugando vas a sentir la ralentización y desfase del juego vas a sentir como que estás jugando normal y de la nada sin tener abierto nada sin ocupar memoria interna sin ocupar memoria ram vas a notar que se la guía en cualquier aplicación más en específico por ejemplo al jugar plantas versus zombies y vas a notar como como que se hace como que se traba como queda ciertos lagueos y sobre todo que la pantalla como que no responde no sea cuando estás jugando y tú quieres colocar por ejemplo una planta o cualquier otra cosa en lugar de seleccionar la planta que está seleccionando agarra otra planta ya pusiste otra planta diferente también tiene un pequeño bug que a la hora de cambiar que a la hora de querer quitar la planta que escogiste y poner otra no te la selecciona los que son primerizos en plantas versus zombies van a pensar bueno a lo mejor no se puede quitar ya las que escogí ya no las poquita pero en realidad la tienes que agarrar de un ladito o sea como en lugar de seleccionar la planta de en medio la seleccionas de un ladito y ya se quita ese es un problema que me molesta mucho del táctil el táctil de verdad o sea de por sí el táctil es malo en todos los android pero en este en específico si está como desfasado como de esos celulares de antes que que tú quieres hacer algo en el táctil y está muy sonso en free fire funciona bien pero igual te funciona un ratito perfecto en ultra en todo al ultra y después empieza el lag empieza el retraso y te das cuenta porque te matan muy rápido lo bajas estándar y es lo mismo te juega muy bien un rato y después otra vez la única forma de jugar correctamente el free fire es en gráficos suaves y sobre todo se sobrecalienta el celular te recomiendo mucho que para evitar el lag y puedas jugar en estándar uses un ventilador un ventilador no de esos muy potentes de esos que cuestan 100 pesos ya te lo traje aquí en el canal sino aquí te dejo para que tú veas qué tipo de ventilador con ese ventilador puesto ya no te va a dar ningún lagueo en facebook se te llega a la guiar en otro juego se te llega a la guiar a ver a grandes rasgos funciona y funciona bien no vas a tener ningún problema de que te esté funcionando que te esté fallando pero si tiene unos problemas también de que se queda trabado de repente lo estás usando de la nada en te quieres salir o cualquier cosa se traba el celular y se reinicia solo si logras salirte de la aplicación que estás usando y te das cuenta que la pantalla se puso completamente negro o sea son bugs eso sé que son bugs o problemas del sistema pero ya no se sabe si es realmente el rendimiento por supone que éste tiene un muy buen rendimiento pero si un rendimiento aceptable donde no tengas tantos bugs tantos problemas y la verdad a mí me terminó en molestando mucho usar este celular porque les digo tiene demasiados bugs demasiados lags demasiados problemas inclusive dentro de las aplicaciones que deberían de funcionar correctamente no fluidos correctamente que no te esté dando esos problemas otra cosa muy molesta que tiene este celular y yo sé que es en todos los xiaomi que de anuncios te ponen en estos celulares anuncios cuando vas a usar su reproductor te ponen anuncios cuando vas a usar su galería te ponen anuncios cuando vas a descargar alguna foto en la galería cualquier lugar donde te metas te están poniendo anuncios y no no es que tenga un virus de la publicidad es publicidad que te mete directamente xiaomi que deben de estar ganando mucho dinero con eso la verdad no sé cómo nadie ha hablado de eso simple y sencillamente youtube te pone anuncios pero no tan invasivos este todo el tiempo tiene anuncios entonces si tú lo quieres usar para un dispositivo personal en el sentido de que tú quieres guardar información importante en este celular pues ya no te da confianza a la hora de que vas a guardar alguna llave o vas a tener alguna foto ahí con algunas claves pues no te da confianza porque como todo el tiempo te están poniendo anuncios ya no sabes si realmente te están observando o se están llevando toda tu información que bueno de por sí todas las empresas se llevan tu información pero este lo sientes más que no tienes ninguna privacidad aquí entonces no me dio nada de confianza la verdad me fastidió yo lo compré por la pantallota pues se me hizo una muy mala compra inclusive los samsung sé que se laían un poco o sea sé que son que también son un poco peor en el rendimiento que estos celulares pero no tienen tantos bugs y la verdad pues casi no o sea ellos no te ponen anuncios ni nada no sé por qué esta empresa te lo hace son de las cosas o detalles que a mí me molestan mucho fuera de ahí de los bugs de los problemas va a funcionar bien si tú te lo vas a comprar de segunda mano o en mi caso me costó mil seiscientos pesos y más nuevo si más o menos alrededor de mil quinientos por mil quinientos pero la verdad sí sí te funciona bien si vas a poder jugar yo te voy a traer la prueba de rendimiento y te lo voy a colgar en este vídeo para que tuvieras la prueba de rendimiento en free fire pero por ejemplo a mí me gusta jugar plantas versus zombies pues la experiencia que me da este celular es muy mala como les digo no puedo tocar la pantalla no se pone donde quiero que se ponga el volumen de este celular tú puedes usar el 80% del volumen y se va a escuchar bien bajito hasta que llegues al 90% 100% es cuando realmente te da el nivel del celular o sea todo ese 80% para atrás es como si no tuvieras volumen en el celular se escucha pero tiene un sonido normal si se escucha rezo la verdad se escucha más que el iphone 7 trae solamente una bocina en la parte de abajo respecto a la pantalla es una lcd de 6.58 pulgadas full hd que corre 90 hercios en tasa de refresco pero en realidad al activarlo te va a hay un problema muy importante que hace que se me está olvidando este celular puedes usarlo a 90 hercios en nativo es decir que no sea que pueda cambiar entre 60 y 90 depende del rendimiento que tengas tu celular sino que lo puedas usar o sea que escojas directamente que solamente te corra a 90 hercios vas a notar en cualquier aplicación después de un tiempo es decir lo activas hoy en la tarde lo vas a estar sintiendo que cuando tú haces el movimiento de traslado o scrolleas alguna aplicación como facebook o algo te vas a dar cuenta que parpadea hace como 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 vibraciones hace como como si estuvieras parpadeando muchas veces los ojos así empieza como a traparse mucho 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 y dije oye bueno porque lo hace si se supone que está corriendo a 90 hercios bueno pues ese ese de 90 hercios y si tú te lo activas le da ese problema aquí entonces yo te recomiendo que lo desactives para que no tengas ningún problema que inclusive aquí en el propio menú tú lo quieres pasar para arriba y empieza a hacer así como como si fuera muchísimo lag y todo el tiempo te lo está haciendo todo el tiempo te lo está haciendo hasta que tú le desactivas el de 90 hercios se le quita ese problema y la pantalla como les digo es full hd lcd full hd pero la pantalla se ve muy opaca los colores amarillos cualquier color que tú le metas se ve opaca como que no tiene tanto brillo ahorita lo tengo al 100% el brillo de la pantalla y la verdad es que no se ve bien los colores se ven en lugar de verse vivo se ven como color pastel y nuevamente aquí te dejo tantito tomas de vídeo tomas de foto para que tú veas no he tenido un bug de que no cargue en su carga normal activa todo perfecto y ahí para allá el celular funciona bien lo vas a poder usar bien pero te voy a dejar un ejemplo en qué categoría yo lo dejo o sea si me compraran este celular o un iphone 7 que en este caso estoy grabando la pantalla estoy grabando este vídeo con un iphone 7 ya tú lo vas a ver una review del iphone 7 que ese sí me sorprendió se lo lleva de calle el iphone 7 como si nada y de hecho si tú vas a escoger este celular poco m5 versus el j7 prime de samsung de hace muchos años de creo que es el 2017 obviamente te recomiendo más el samsung j7 prime funciona mejor que este el único problema que tiene que el celular es que ya no puedes actualizar y muchas aplicaciones las tienes que usar en like pero funciona mejor tiene menos bugs se traba menos aquel celular que este celular este celular lo vas a ver bonito le vas a ver toda la pantalla muy bien y yo te podría mentir diciendo que el celular funciona muy bien si funciona muy bien excepto todos los problemas que les acabo de decir y a la hora de que lo estás usando te va a fastidiar si por 1500 pesos encuentras un iphone 7 yo te recomendaría más el iphone 7 pero si tú aún así quieres un android es un buen celular fuera de que de que aguantes esos bugs tampoco es algo que diga se trabó y ya no volvió a funcionar solito se vuelve a reiniciar si no dice que a la pantalla en negro lo reinicia si se empieza como a dar ese efecto gelatina que le llaman muchos pues lo que tienes que hacer es desactivarle 90 hercios todo tiene solución pero la experiencia que tú quieres tener con este celular no es la óptima ni siquiera jugando free sabemos que la sensibilidad eso si aguanta muy buen dpi les voy a traer ya bien cuánto aguanta cuánto dpi aguanta en free fire bueno pues hasta aquí dejamos el vídeo del día de hoy recuerda cualquier comentario que quieras saber este celular alguna prueba que quieras que te traiga déjamela en la cajita de comentarios y pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye